Cortes de cabello que están de moda en el 2021. Elige el ideal para ti. ¿Deseas saber qué tipo de corte se adecua más a la forma de tu rostro? ¿Desearías poder realzar tu belleza con tan solo un corte de cabello? Sepa usted cómo hacerlo, gracias al contenido de este video que te trae tu canal Vida, Salud y Bienestar. Si estás pensando qué look, es decir, qué corte de cabello te queda mejor, estás en el lugar indicado, ya que te daré los tips para saber qué tipo de corte de cabello te queda mejor con respecto a la forma de tu rostro. Bienvenidos, antes de meternos más a fondo, no olvides darle like al video y activar la campanita para estar al tanto de nuestros últimos y más impactantes videos. Y si ya formas parte de esta comunidad, dinos tu nombre y de dónde nos estás mirando, para darles una gran bienvenida con un corazón en los comentarios. Ahora bien, y sin más preámbulos, continuemos. El día de hoy te daré a conocer qué cortes de cabello, según la tendencia en el 2021, es la que mejor se adecua a ti. Realza tu belleza con el mejor corte de cabello. Hemos recopilado una serie de cortes de cabello, a continuación te las detallaré. ¿Para qué puedas elegir el tuyo? Lo primero que debes tener en claro es saber reconocer qué forma de rostro tienes para ser redondo o ovalado. Escríbenos en los comentarios qué forma de rostro crees tener. Un truquito para reconocer qué forma de rostro tenemos es recogernos el cabello peinándonos para atrás, coger un delineador de ojos mientras nos miramos al espejo y con notar lo siguiente. ¿Rostro alargado, ovalado, redondo, cuadrado, forma de corazón? ¿Cuál es el tuyo? Corte número 1. Corte Bob. Aquel que va a la altura de la mandíbula, este tipo de corte es perfecto para rostros alargados. Se recomienda llevarlo a capas para darle cierto volumen y ondas que se encuentren en equilibrio con la forma de tu rostro. Corte número 2. A la altura de los hombros. Perfecto para el rostro ovalado. Será ideal una media melena a la altura de tus hombros. Corte número 3. Flequillo barrido lateral. Este tipo de corte también se adecua para la forma de rostro ovalado. Logra un perfecto efecto sobre todo para aquellas que no desean cortar mucho el cabello. Corte número 4. Flequillo. Si tu rostro es cuadrado, este corte es para ti. Opta por el flequillo, XS o flequillo abierto. Luce un corte de tendencia 2021. Corte número 5. Pixie. Un corte de cabello ideal para el rostro redondo. ¿Quieres hacerlo más ovalado? Deja siempre un mechón de cabello suelto a un lado de la cara y listo. Corte número 6. Clavicud. Rostro en forma de corazón. Clavicud. Te favorecerá mucho, además de quitarte muchos años de encima. Mantén un estilo moderno y bonito gracias a este tipo de corte. Corte número 7. ¿Tienes el rostro en forma de diamante? Realízate un corte de melena larga con puntas desfiladas. Lleva este tipo de corte con raya al medio, frente despejada o con un flequillo abierto. Ello le dará un aspecto de amplitud a tu rostro. Corte número 8. Lop invertido. Un tipo de corte que se adecua a todo tipo de rostros y que se lleva con puntas desfiladas, está sin lugar a duda, es la versión más moderna de Lop en el 2021. ¿Y tú qué corte te realizarás? Ponte de moda con estos cortes exclusivos del 2021 y realza la belleza de tu rostro. Si llegaste hasta aquí, no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para que recibas los mejores contenidos en salud, belleza y mucho más. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga. Bye, bye.